¡Alerga! ¡Fallo de sellado de casco! ¡Live de oxígeno crítico! ¡Controles de traje activados! ¡Alerga! Bueno, aquí estamos. Solo es ante el peligro Y en el exterior Eso digo yo Ya has actualizado en línea Se ha ido de inventario mejorado Me gusta Elías a saber Pues menos mal que hemos cambiado el traje Porque si sale con el traje de la prisión Aquí fuera, vamos Se congela en cero coma Ah, podemos ir corriendo, vale No sé por qué pensaba que al estar en la nieve O algo de eso que no Me parece de momento que es un camino Reto, de momento, parece Ah, no se puede correr Allá No se ve nada Yo voy todo recto Maldita tormenta Ahí se ve algo Como una torre o algo Es que como es lo más iluminado Por así No, pero es que si voy a ir Si voy a ir súper lenta Para intentar matarlo A cuchillo Pero Si está ya Está ya En su casa Ahora ya sí que no sé dónde está ¡Ay, coño! ¡Qué susto! Hostia Pensaba que pegaría yo primero Le he esquivado una De todas las De todas las que me ha dado Madre mía Oye, ¿pero tú te mueres o qué? Es que voy súper mal De Muni Súper mal de vida Ahora Salud Sí, sí Pero para A ver Hijo mío Para la salud que me has dado Me voy a pinchar una jeringa Porque vamos Que ni siquiera recupero Aún con la jeringa Todo Mira, mira Por ahí veo un poquito Por cierto Es que no tengo munición de esta Vale Tengo que ir con esta Hay que intentar A lo mejor Si se puede bajar por aquí Sí Hay que intentar Hostia Elías, ¿dónde estás? Sí, hijo mío Porque no veo nada Ah, sí, sí No sé qué estaba diciendo Pero bueno, da igual Ah, sí Que hay que intentar Ahorrar un poquito De munición Y hacer Ataques más cuerpo a cuerpo Lo malo es que Ya os digo Que cuerpo a cuerpo Con el tema de esquivar Me cuesta mucho Mira que le doy Pero casi siempre Le doy al lado incorrecto No, vamos Se ha muerto No Sí No, no, no Tenemos que seguir Tengo que ponerte a comer No puedo Venga Tú puedes No está tan lejos No falta nada Venga No, no No, no No, tío Se acabó He salido Ay, pobre Nos vemos en el otro lado Amigo Elías, un grande Sin su ayuda No habríamos podido escapar ¿Quién es? Ah, la chavala esta La que liberamos Y nos encerró Y la que nos abordó Por elías Ahora yo también A ver Elisa Pero pobre Elías Espera Espera ¿A dónde crees que vas? Soy piloto Me necesitas El hangar está por ahí Así que Andando Busca refugio En la avanzadilla ¿Dónde está Elías? Uy, ha desaparecido Elías Ah, no Está ahí Está ahí Un grande Elías Nos ayudó A escapar de la prisión He leído He leído mucho Y es cierto De hecho Ahora mismo se acaba de comprobar El tema de las voces en español A veces Va un poco desincronizada ¿Vale? A veces Ahora no se nota Porque están con los cascos No se ve tanto Pero en otros momentos Que a lo mejor enfocan la cara Y tal Es verdad que No van sincronizadas Las voces Con el movimiento de labios También El tema de La emoción De la voz en español De Jacob En momentos así Parece que no sea muy emotivo Y lo otro Los momentos que Se cuelan frases O sea Sí Frases en inglés O dicen una cosa Y en los subtítulos Dicen otra O se corta Como ha pasado aquí Que estaban hablando Y se ha cortado Y luego ha seguido en inglés Esos son fallitos También punto negativo Pero bueno Yo pondría Punto negativo del juego Eso Lo del tema de las voces En español Claro en inglés Ni idea Porque no No lo jugo en inglés No lo probo en inglés No sé cómo va En voces en español Mal ¿Qué más? Lo del tema De no tener Un marcador O un mapa Y ¿Cuál era la otra cosa? Lo dije ayer Habían tres cosas Se me ha olvidado la otra Bueno Alguna vez Ha dado algún tironcillo Pero ha sido Un momento puntual Así que eso Tampoco me No ha molestado mucho Sí que hubo En la zona esta Que íbamos De botánica Y tal Ahí como estaba El paisaje muy cargado Sí que Sí que daba algún Tironcillo Pero bueno Lo que decía Tampoco era ahí Súper molesto Pero bueno Yo diría que Quitando esas cosillas Todo lo demás Súper bien A mí me está Me está gustando Mucho el juego Lo estoy disfrutando Un montón Y Y la historia Tiene muy buena pinta Es como un puesto avanzado Lleva mucho aquí Espérate Espérate Hijo mío Es que yo veo Ahí un puesto Ahí veo otro ¿Eso qué es? Exploración de la superficie S2 Avanzadilla Ah y decía Encuentra Un refugio En la avanzadilla Miranda Que luego se me olvida Luego como coge Tenemos tantos ya Me viene de lujo Por ahí nada Poquita cosa Por aquí Aquí hay otra habitación O sea Es que como Se ve tan oscuro Convertido Uh Para venderlo Nada más Nada más Nada más Vale Pues hemos hecho bien En venir primero aquí La verdad Vale 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 Allí nada No No Vamos Es que Yo creo que aunque no haya marcador Hay veces que es un poco intuición ¿Sabéis? He visto la máquina Y ha sido como Uh Aquí hay que entrar Vaya amigo No te veo No tiene muy buena pinta ¿Eh? Vamos a ver si Vendemos 100 solamente Vaya Y estoy pensando Muy seriamente En comprar En comprar munición ¿Eh? Porque Munición de cañón de mano Lo que pasa 120 ¿Será una bala? ¿O será un pack? Debería ser un pack ¿No? Porque vale caro Tendrá que ser un pack ¿No? Vamos a comprobarlo Espérate Sí, vale Es un pack Es un pack Lo que pasa es que 6 balas 120 ¿Son 6 balas? Lo que tengo Flipas ¿Sabes? O sea, es muy caro La otra valía 70 Yo creo Unidad conectada Que es porque ahora mismo Hace más daño Hace más daño esta Por el tema de Que la mejoramos Voy a hacer un pack De esta Y ya está Y no voy a gastar nada más Quiero mejorar La pistola El daño Así que Prefiero guardarme Los créditos Que también estaría guay Vale, esto Ya no sube el daño Ah, sube el daño aquí Vale 2.700 Subir el daño De la porra Como se flipan ¿No? Y del guante Mejora de energía El guante Sinceramente No me molesta No me importaría Mejorarlo Porque el guante También lo usamos mucho Igual deberíamos Mejorar este Es que como Como me falta poco Bueno, me falta poco Son 1.800 Lo de mejorar la pistola Tenemos 1.200 Es que lo de Que el objetivo Puede sufrir lesiones graves Yo utilizo mucho el guante O sea, yo mejoraría esta Y esta Pero el caso Es que como No sé Aumenta la tasa De recarga delgar Mediante materiales De cableado experimentales Como no sé Ahora mismo Cuál mejorar Primero Y luego nos van a ir más Faltan 3 armas más Por lo que se ve ahí Mira, vamos a dejarlo así De momento Y Y seguimos ahorrando Adiós amigo Por ahí no Para abajo Pues me da la sensación De que en cualquier momento Se van a Descongelar Vale Se van a descongelar Y me van a pegar un susto Me hace gracia Porque me habéis dejado Los comentarios Que Vale, mira Algunas personas Que os habéis asustado más Eh Os habéis asustado más Por mis gritos Cuando me asusto Que por el propio juego Ok, pues por aquí Eh Uh Nos han dado un Un inyector Nos dan otros ¿Cuántos tenemos? Oh Oye Que no me había Fido Ola, ola Oye Esto ya Es otra historia Que ha mejorado Esto Han puesto dos filas más Así sí Así sí juego Así sí Así sí Ahora sí Aún así Ya verás Cómo nos falta Uy Tío Es que Es que Da toda Da toda Hostia Qué susto La piedra Da toda la impresión Esto que está iluminado No hay ninguna cosa por aquí Tío No quiero pasar por al lado de ese Hay pinchos Y ese ahí Tan cerca Eh No Prefiero ir por aquí Es que a mí me da Me da así ¡Ay! Es que justo iba a decir Me da esa sensación De que en cualquier momento Alguno Alguno se va Se va a descongelar Y se va a mover Y me va a pegar el susto Pues mira Mira que lo estaba pensando Todo el tiempo Y aún así Me como el susto De verdad Es que no puede ser conmigo Vale Hacia el engar Que no se ve en nadie ¡Ay! ¡Mierda! Nada Hay que muer Hay que muero Menos mal que ha habido un guardado ¡Uh! Ha mutado Ha mutado Ha mutado Es que este Lo podré matar así A palazos Flipa Vale Ahora sí Ahora sí Es que sabiéndolo Pues mejor Gastar Es que ya os digo Que mejorar lo del guante Es una de las opciones Yo creo que después de la pistola O incluso a lo mejor Si veo que las cosas se complican Igual lo mejoro antes Porque Mira Ahora sin gastar nada de muni Los tiramos por el acantilado Y ya está A pastar A ver Creo que estaba así antes No sé Es que como Como he ido un momentín al baño Después de la Después de la muerte Vale Hay un camino por ahí Y por aquí Ah pero vale Van al mismo lado Todo Nada Hay que seguir Las luces Por lo que se ve Bueno Aunque ahora no hay luces Cuidado esto Porque hay huecos Vale Un segundo Un segundo Por aquí No porque no puedo ir a esa baldosa Ah mira Sí por aquí Lo estaba haciendo yo Más complicado Vale Genial Yo creo que por aquí No Y ahora por aquí Vale Con mucho cuidado Eso es Eso Jacob Bueno Y deja un comentario También El chico de los regalos El chico de los regalos 2.0 Y la verdad que sí Porque Jacob hace esto Jacob ve aquí Ahora ve allá Bueno Ahora no tenemos a Elias Para decirnos a dónde ir Pero bueno Tú sigue avanzando Que estás ahí Que viene una ventija Y te vas para abajo Hijo mío Vamos a correr Corre Salgamos de De este puente En no muy buen estado Aquí Es en plan Que no se caiga La que estoy pisando Por favor No quiero caer Al vacío Vale Ahí veo una palanca Bueno Hostia Vale Que no me queda No me queda telequinesis De estas No No me ataque No me ataque Espera Bueno Mira Me ha dado una carga De lo que pedía Pero Muni tampoco estaría mal Es que voy muy escasa De Muni Voy muy escasa De Muni De estas dos Yo creo Bueno Mira Sí Vamos a A usar esta Porque si van saliendo enemigos Mira Muni Uf Gracias Gracias Bueno hombre La usaré muy bien Bueno No lo sé No prometo nada De todas formas Aquí se va a liar Mira Bombona 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 Aquí Se va a liar Aquí se va a liar Bombona Buf Vale Allí veo una luz Ahí veo otra ¿Qué no hay fuera? Oye A ver si encuentras algo Para forzar esta puerta Esos túneles de acceso Llevan al garaje Del tractor de nieve Y sé cómo entrar Tractor de nieve Intenta ayudar al trabajador Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está atrapado? Quita, quita Para atrás ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Vale Me he dado yo también Porque soy muy lista Dale, dale Cúrate, cuírate Es que me he puesto nerviosa Uff Claro, ahora como hemos aumentado la vida No nos cura de todo una jeringa, ¿sabéis? ¡Cómo van! Vale, vale, vale Corre A ver si podemos coger una bombona de estas Vale ¿Y el otro dónde estaba? Vamos donde haya muchas bombonas Vale, vale Te veo, te veo Claro, es que tampoco quiero estar cogiendo con el telekinesis Claro, es que me doy yo también, así A ver si me da Vale, salud Hay que pisar, ¿eh? Cuando lo matemos Aunque este lo descuartizado Bueno, no Pero está su cuerpo aquí Créditos Ahí hemos crédito, la verdad Vale, vale Por aquí me había cargado yo a uno Vale, van a venir por ahí Vamos a hacer una fila A ver si puedo Si corro más rápido Cojo la bombona Vale, aquí hay una Tío, estos son muy rápidos, ¿eh? No Vale, bien Vale A ver si... Ah, que está ahí No, no, no Ese no es el trabajador Vale Vale, no veo más bombonas Buah, yo creo que voy a morir Vale Vale, ahí hay una No Es que creía que iba a pasar por ahí Mierda Me estoy poniendo un poco nerviosa Y tengo muy poca vida Vale Vale, bueno De dos disparos No, no, no No muere de dos disparos Igual ahora es hora de cambiar a esta Vale Vale, este si ha muerto Ojalá me dé Un poco de salud ¿No? Me da munición A ver que tampoco está mal Pero ahora mismo la salud La salud por encima de la munición, ¿eh? Vale Vale, vamos a cambiar a esta Porque además no me queda muni Sí que es verdad Hace más daño Uf, hace mucho más daño Ahora mismo la pistola, ¿eh? Hace ahora mismo Mucho más daño La pistola Vale No, no, no ha muerto aún Este lo habíamos pisado Sí Es que tengo un toque Un toque y me muero, ¿eh? Por eso estoy un poco así, ¿sabéis? En plan En la retaguardia Ahora sí Dame algo por tu madre Bueno, esto Sí, porque no lo tengo a tope Ahora sí Vale Créditos no Por favor Dame algo de vida Estoy repichoteando Por si acaso Me he dejado algún Cadáver de esos que he matado Y han salido más Hostia No me da nada ¿Por qué? A lo mejor porque se ha muerto aquí Tío, que necesito cosas Necesito cosas, ¿eh? Me han dejado muy, muy Creo que desde el principio Bueno, no Porque es que, a ver Tirarles Código necesario Tirarles las bombonas Ha estado bien No hay nada más aquí Claro, es que necesito el código Entonces, ¿para qué me abre esta puerta? Entonces, la persona que yo busco Estará en el otro O sea, el que se ha quedado atrapado Estará por el otro lado Me acabo de suicidar Sí Lo que no sé Si habrá que empezar de nuevo Vale, ahora guay Pero no me da nada O sea, no entiendo Por qué no me da nada He tenido que empezar Por cierto, desde el principio Por eso seguramente Habré recortado Vale, estoy mirando Que no me haya dejado Por pisar ningún cadáver Pero, pero ¿Por qué este no me da nada? Ah, porque están aquí Vale Más créditos Oye, los créditos son bien Esto también Porque creo que me he quedado Sin jeringas Así que guay Aquí ha sonado Ah, vale Con esto a lo mejor Nos dan el código De Richard Seeds Sí, porque no sale Ni grabación Vale, vale, vale No hay nada más Ok, ok, ok Vamos para allá Ya esta parte Como veis No estoy tan jodida De vida Sabiendo lo que se venía Pues la he hecho Con más cuidado Porque han salido aquí Un montonazo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Bien Vamos, vamos Y... Venga, me voy a quedar Con esta arma De momento De munición Como veis No vamos bien Pero tampoco vamos mal Y de salud guay Y tenemos una jeringa O sea, que bien Mucho mejor La verdad es que me alegro Incluso de que me hayan matado Porque si no Iba con la salud jodida Munición había gastado Un mogollón Ahora he intentado No gastar casi balas Usar todo Todo el rato Las bombonas Espérate Es que me da Se oye por ahí, eh No hay nada aquí, no Cuidado por ahí Es que se ha oído Yo creo que se va a balanzar Alguno, eh ¿Qué pone? ¿No haga ruido o algo así? ¿O no haga sonidos? No sé No sé lo que pone Es que lo que se ha escuchado Es Eso Susto Susto Seguro Se viene susto, eh Preparaos Aunque nunca se está preparado Para los sustos Mirad el de hielo Que es que me lo veía venir Lo peor de todo es eso Que me lo veía venir Y aún así Toma Me he llevado el susto Vale, ahí no hay nada Tenemos dos caminos Túneles Y este no pone nada Vale, pues supongo que habrá que avanzar por el túnel Y este Explorar Vale, antes de Antes de escuchar nada Solo hay Vale, bueno Pues no hay mucha cosa Pero De doctora Kaling Maler Combustores A ver Si lo encontramos Datos biográficos Doctora Kaling Maler Este Este Todo tipo de biófago Proclive a la combustión espontánea Al principio Pensaba que podría ser autóctono Pero la morfología es Claramente humana El sujeto tenía un implante modelo 1 Tal vez se trate de algo surgido de arcas Lo que tengo claro es que Kowla ha cambiado Nada ha sido igual desde lo de Europa Trama algo Yo quiero saber Quiero saber más Sobre el alcaide Sobre la doctora Porque es que me da a mí Que Que todo esto Es culpa de ellos Y Y Bueno El alcaide ya Escuchamos en un audio De un trabajador Lo de Que estaba pidiéndole ayuda Y todo el rollo Aquí cuidado eh Porque es que se escucha Y el otro decía Que se quedaba ahí Observando Eso digo yo Bueno era un arrastrado Que miedo Esto está cerrado ¿no? Se ha metido por ahí el arrastrado Tenemos dos caminos Por donde hay que ir Bien Así tenemos la salud a tope Y ya está Y ya está Nada más No me da nada más De verdad Juego Dame algo Dame créditos Yo por pedir Que no falte Oye Sigue ¿Vale? Follow the blood Eso se me quedó Del Del outlash Y siempre que veo algo De follow Follow the blood Por aquí Sustito Encima es que no se ve Lo que hay delante Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pero igualmente Me da que nos comemos Susto Un guardado Un guardado No augura Nada bueno Flipa O sea Me ha molado Me ha Hiper molado Esta muerte O sea Es que estaba intentando Coger un bidón De estos Para tirárselo Pero En vez de coger el bidón Lo ha agarrado Lo ha agarrado Y ya está más guapa La muerte ¿Por dónde hay que ir? No lo sé Vale Por aquí no Y no hay nada Ok Pues por delante Más o menos En esta zona Por lo que estoy viendo Hay que avanzar Por las partes iluminadas Seguramente haya que avanzar Por ahí Por ahí está Cerrado Así que vamos a mirar Por aquí Entonces Nada Por aquí nada Está cerrado también ¿Veis lo que os decía? Que por lo que parece Aquí En esta zona Te marcan Más o menos Por dónde avanzar Con las luces Oye Te he partido las piernas Y por qué no me das ¿Por qué no me das algo? Hijo mío No, no, no Oye Que no me da Que no me da No me suelta nada Este Pues no Encima que te mato Ahí guay Bien Oye Está muy guay Lo de llevar la mochila Más grande Aunque Igualmente Ahora tengo huecos Oye Ahora que tengo Más capacidad Y no me dais tantas cosas Esto no puede ser Antes que Antes que no tenía huecos Y me daban muchas cosas Vale, vale Mira Esa Se ve mejor Si no alumbro Esa flecha Flecha No sé qué indica No sé para dónde hay que ir Pero ahí hay luz A lo mejor Te está diciendo Que no vayas para allá Que hay muerte Y yo estoy yendo para allá No sé Pero hay cositas Hay cositas brillantes A mí me gustan Bueno Hay una cosita Vale, bien, bien Vamos recuperando Poco a poco Mira Tenemos la La salud al máximo Tenemos una carga Del guante Vamos teniendo Un poquito más De munición Vale Ya sé por qué Ha reventado el otro Porque Son de estos Que explotan Guay Me ha dado munición O sea, súper guay No hay nada No hay nada Vamos a hacer Un barrido rápido Por aquí No hay nada Vale, avanzamos Vale Iba a decir Corre huevo Pero es que no puede correr Es que va por Por la zona esa Precaución Muchos mensajes Un guardado Créditos Hay nada Esto es mola Tío Es que Qué rabia Quería apuntar Yo, pero me ha quedado Un huevo de vida ¿No? La mierdecica seca Esta Quería apuntarle Exactamente Para no malgastar Disparo Y como se movía Muy rápido Y ahora Mírame la vida Joder Qué rabia This way Buah Pues la próxima vez Hago eso Así sé que eso No falla Es que mira Cómo me ha dejado la vida Solo tengo una jeringa ¿No? Sí Me la voy a Me la voy a Hola explota Es que creo que Como estaba el suelo No, no Porque habían varios Habían tres Yo digo Joder Es que no muere No, no Por ahí no Está aquí Bueno Me vale Me vale He recuperado salud Oye No me importa Haber gastado Tres tiros de pistola Porque ahora tengo Ahora tengo bastante De pistola Muy bien Vale Hay que ir por aquí Carrelay No sé lo que pone en blanco Treminder Reminder Agua de luz Vale Se oyen Se oyen Se oyen Veo una bombona De las que explotan Es que No me la voy a jugar Porque no sé Si ese va a ser De los que explotan Es que digo No sé si es Uno de los normales O de los que explotan Iba a ir en sigilo Pero imagínate Voy en sigilo Me acerco Y es de los que explotan Y me explota A mí en la cara Pues oye No mola This way Ok ¿Ves? Aquí sí que nos lo marcan En esta parte Vale Oye Soltan un montón de cosas Oye Que me aparezcan Estos todo el rato Mueren super easy Sueltan cosas Oye Ni tan mal Es que Que tengo Ah Tengo una Solo creía que tenía dos Pero bueno Y de munición y todo Vale Aquí sí que no sé Por dónde ir Hay que ir por el otro lado Con esto ya Mira Full salud Uh Bien 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 Los sonidos Los sonidos Los sonidos Vamos Estoy súper contenta Full salud Mucha muni Bueno Mucha Bien 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 No veo bien Mira A veces Este sí que me ha dado Pero El de El de antes No me ha dado Oye ¿Demonición ahora? Vamos muy bien Vamos muy bien Ahora Demonición Estoy contenta Estoy contenta Genial Perfecto Creo que Que el haberme matado fuera Ha sido lo mejor que me podía pasar Aquí lo malo es que no veo nada ¿Por aquí hay un camino? No Es que no veo mucho Ah vale No Ahí es donde salen Espérate porque no veo Vale Como estaba eso marcado Y ahí tampoco hay camino Ni hay trampilla Vamos a volver a ver si Por aquí No Pero por aquí he entrado Y era solo para examinar No Se tiene que avanzar por allí Lo que pasa es que ¿Sabéis qué pasa? Que como está la niebla Ah no no O por aquí No O por ahí es de donde vengo Yo ya no sé ¿De dónde vengo gente? Yo ya no sé si vengo de aquí abajo This way Vengo de ahí abajo Vale Igual Es este camino Claro Yo este no lo he visto Yo he mirado directamente este y aquel Pues tiene pinta de que se avanza por aquí Mónete ya Hijo mío Muy bien Dándome money Bien 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 Hemos gastado un poquito con este Pero es que estos están muy duros Lo hubiera dado con la porra Pero es que no No quería perder vida Y estos como están durillos Vale Escaleritas No había visto este camino cuando he salido No había visto este camino Vale Volvemos a exterior A pasar frío Volvemos a la zona No, no, no No es la zona donde habíamos venido Bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta Está cerrada Hostia Qué susto Ah, presurizando Bien, bien, bien Mientras que no me hagáis nada Yo me muevo por si acaso No, me imagino que ahora se abrirá Hostia, puta Necesito ayuda por aquí Mata esas cosas Eh Vale Vale, vale, vale Vale, ya se me ha gastado No, vale El último tiro sobraba Ostras Necesito usar esto urgentemente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Es que no me queda telequinesis de esta Yo le llamo telequinesis No sé Realmente Creo que salen más, eh Vale, quiero ir a la zona de pinchos Porque así los clavo ahí Ven amigo, ahí Toma A la parrilla Bueno, no A la parrilla sería si estuviera Con fuego No sé por qué he dicho a la parrilla Me venía arriba ¿Aquí te he pisado? Vale, vale Esto es los odio Porque están muy fuertes Cuesta matarlos Vale Vale, amiga Dame un segundo Porque antes he visto Esto Vale, vale Eh Sí, sí Pero espérate Que lute esto ¿Vale? Que no me quiero dejar nada Es que eso lo había visto Pero no me podía parar A recoger el inyector En ese momento ¿Sabéis? Vaya No me das nada Vale, vale Vale No esperaba volver a verte ¿Ah, no? ¿Y por qué? ¿Por qué querías que la palmara ahí fuera? Y tú intentaste matarme en tu nave Supongo que estamos en paz Mira, igual no te has percatado Pero aquí las cosas están yendo a la mierda Oye, yo no te gusto Y tú tampoco me gustas Pero Lías tenía razón Esto es la de sincronización Habla y ya no se escucha nada Pero bueno Vale Si arreglo ese tractor de nieve Nos llevará al hangar Tienes que abrir La puerta principal ¿Cómo sé que eres de fiel? Ten Toma esto Lo necesitarás Esas cosas están por todas partes Me llamo Jacob, por cierto Ya sé quién eres Ah, para que diga la otra Pues a mí Y a mí que me importa ¿Cómo te llames? Me da igual Cambio de arma rápido Toca el botón hacia la izquierda Para cambiar rápidamente Entre las diferentes armas Que tengas equipadas También es posible seleccionar Y equipar armas desde el inventario Ah, vale, vale, vale Ok Así no tengo que estar seleccionándola Eso es porque se van a poner las cosas Intensitas A mí me gustaría Una zona para vender Tengo que darle aquí Pero espérate, espérate, espérate ¿Ves? Primero hay que hacer cosas Primero hay que investigar todo Teniente de Bonwain Nueva grabación Vale, vamos a escucharla Teniente de Bonwain Aquí está He intentado ponerme en contacto con Ferris Pero está desaparecido Tenía que tomar una decisión He sellado la puerta Los he dejado a todos encerrados Las comunicaciones funcionan Pero Ferro Negro no responde ¿Veis? Si estaba ahí leyendo los subtítulos En la voz Estaba diciendo una cosa En los subtítulos Ponía algo diferente Pero bueno Son cosillas Salud a tope Me encanta Me encanta Me encanta llevar la salud a tope La salud a tope La muni a tope Lo del guante a tope Voy a ir a la otra sala Te avisaré cuando esté listo Doble seguridad Lo obvio Vale, ve para allá Yo me encargo del primer interruptor Procura que no te manden al otro barrio Vale Me da la sala de control De la planta de energía ¡Oh! ¡Sí! A ver si hay algo por aquí Para coger y vender Los servicios de impresión De la CJU Le desean Un unido día ¡750! Puedo mejorar a tope El daño de la pistola Chaval Venga, sí Vamos allá Sí ¡Buah! 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 Encima podemos llevar Diez de Muni ¡Buah! ¡Buah! Esto sí Esto sí Armada hasta los dientes Pues claro A ver qué te crees A ver Si se quita el trofeo 500 ¡Ah! No puedo Digo A ver si me deja mejorar Este, este Este es el que quiero mejorar Primero del guante Y luego el de la energía Para que dure más Y el de recargarse Bueno, el de recargarse Aumenta la velocidad de recarga Ese tampoco Puede que nos venga Venga bien Yo tengo esta arma Espérate Las armas mejoradas Con un modo de disparo Alternativo Tienen más potencia De fuego Pero consumen más munición Pulsa y mantén el Bolsa Pulsa y mantén el Botón L2 Para apuntar con la mira Y pulsa el botón R1 Para utilizar el modo Alternativo de disparo Más potente Del que disponga el arma ¿Cuándo me han dado Esta arma? Que no me he enterado Unidad conectada Pues podríamos mejorar La estabilidad Que vale 300 O la dejamos así No vamos a mejorar nada Vamos a ahorrar Para el guante Porque el guante Es muy top Porque luego Empieza a gastar Que si 300 Porque vale poquito Tal No sé qué No pero quiero llevar esta 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 ahora Chetísima Esta es la mejor arma Ahora mismo Del juego De las que tengo Equipada Pues eso Empezamos que Que si Bueno Esto como vale 300 Voy a mejorarlo Esto tal Y luego cuando quiero Mejorar algo más tocho Pues no tengo dinero Vale Vamos allá Vale Pero entonces Esto Vamos a volver Tenemos que salir fuera Otra vez Es que yo ya no sé Si me he ido Por donde he venido No no Porque he salido A la zona de compra No no Esto es zona nueva Vale vale Es que como es Todo tan igual Vale pues hay que ir fuera Planta de energía Me imagino que habrá que ir allí Y por aquí Nos van a salir Amiguitos seguro ¿No? Me está pareciendo Muy raro Vale Pues nada Mejor Mejor Me imagino que Otra vez Vale Que guay Tenemos full vida Mucha munición Encima tenemos cositas ¿Eh? Pues tenemos Tres jeringas Igual debería haber vendido una Y haber ido con dos Porque luego me van a dar cosas Y bueno Lo bueno es que En verdad mejor Mejor no venderla Así si me atacan Aunque sea poquito Pues puedo Puedo recuperar la salud Y ya está Es que voy mirando Es que voy mirando ahora Mucho para arriba Porque hay muchas cajas De esas que Que tienes que coger Con el guante Que están En alto Y si vas mirando Al frente O no vas Así un poco pendiente Es muy fácil Saltártelas Y oye Nos dan cosas Nos pueden dar una jeringa Algo para vender Créditos Chaval Que lo he reventado De una bala Lo he reventado De un balazo Pero puede ser esta La mejor arma De verdad Es que ya no quiero Ni mejorar las otras armas ¿Para qué? Me quedo con esta No, a ver Iré mejorando Pero prioridad Ahora mismo Después de haber mejorado Esta arma a tope El guante El guante es La siguiente prioridad De mejora Pero que le he reventado A ver Que solo le he golpeado Una vez con el guante Que eso no Ahora mismo No les hace mucho daño Con el nivel Que tengo del guante Uf Aquí 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 tiene pinta Que se va a liar Aquí están en jaulas Sí, sí Pero las jaulas Se van a abrir Se van a escapar Y ya verás tú Qué gracia Verás tú Es que Me lo veo venir Vale Acá necesitamos El fusible Claro Y el fusible Está allí Claro Que si yo cojo Y hago así Le disparo en la cabeza Y lo mato ya Ah, vale Para entrar por ahí Ok Claro Cuando pongamos el fusible Me da a mí Que va Se van a abrir Las jaulas Pero en el momento Solo está este, ¿no? ¿Hay alguna jaula más? Solo veo Ay, vale Solo veo a ese Pero Habrá que prepararse Y me da Me da 25 Tenemos Tenemos 25 De la mejor arma Que llevamos ahora mismo Telequinesi De esta Aquí lo he dicho No sé si se llama Telequinesi realmente Pero yo le llamo así Vale Prepárense, ¿eh? Si nos dan esto Es porque Seguramente Vayan a salir Ya está Hay que volver Y ya está Sin más Es que no No ha pasado nada Solo he dicho Lo tengo Ah, porque Ha cogido una llave O algo Creía que iba a conectar algo Nada, nada Pasando Vamos a volver Entonces No sé Es que se me hace Súper raro Yo pensaba Ah, vale Vale No era volver Es pasar por aquí Ok, ok, ok Ya decía yo Vale Por ahí nada Otra Otra jeringa Macho Que llevamos ahora Cuatro jeringas Vale Pero hemos pasado por aquí Y aquí realmente No hay nada ¿No? Estoy mirando Vamos a mirar por arriba Por si hubiera alguna trampilla O algo Que no he visto Tío, ese Ese me está poniendo Muy nerviosa No me deja pensar Yo creo que hay que volver Que simplemente Es que se ha abierto esto Munición de la escopeta A ver La escopeta Vale Se puede llevar Cuatro Igual que la otra Ahí pone una sala de acceso Pero es que Me estoy mirando Por si se hubiera abierto algo Pero es que no parece Yo creo que hay que volver con Yo creo que hay que volver Con Donde estábamos antes Con ella Vamos a volver Y si no pues nada Regresamos aquí Pero es que no veo No veo nada para avanzar ¿Sabéis? Vale, pues no No hay que volver No, no hay que volver Hay que ir por aquí Pero Tío, es que hace tanto ruido Es que tiene que ser algo De por aquí Pero no veo No me salía antes Lo de abierta Hay veces que creo que Eso se queda un poco bug Porque En algunas ocasiones Me ha pasado Que la puerta No salía nada Entonces yo digo Pues no sé por dónde avanzar Por aquí no Y luego He retrocedido Mira bombona He retrocedido Y Ya cuando he vuelto Sí que Si dan tanto de esto Venga vamos Quiero probarla Vale Lo siento Lo siento Aaron No es No era nada Person Se va a liar Cara que gorda Nos están dando Un mogollón De moony Hostia Que pensaba Que estaba muerto Ya Por eso me había ido A mirar Al otro lado Vale Salud No Esta arma No está tan top ¿Por dónde? ¿Por dónde? Este se ha roto Tan así Que no creo Que me dé nada No sé No sé ni dónde está Uy Mierda 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 Carga Carga Es que va muy lento Cargando esta Vale Vale Corre Inyétate Esto rápido Antes de que vengan más Y la La escopeta No me gusta tanto ¿Eh? Vamos a llevar Mi amada pistola Dame mis créditos Y ¡Ah! Y la bombona Vale Imagino que habrá que ir Para arriba Sí Que yo estaba ahí Estame dando Todo lo de abajo Cuidado aquí Ok Pues dame un segundo Que lutee Y Cuando lutee Esto No sé si clavarme Otra jeringa ¿Cuántas tengo? Me quedan huecos No Me quedan dos huecos Vale No me voy a cagar Madre mía Tengo mil de muni ¿Eh? Lo que sí que voy a usar Es esto Esto me gusta Tenerlo cargado Y como lo he gastado Lo he gastado a tope Por si las moscas Es ahí Es ahí Sí, sí, sí Mira, mira, mira Bien, bien Elija cuanto quiera Pues necesito vender Amigo Mira Solo tengo esto Para vender Pero yo no sé Si vender algo más De munición De munición de esta Ni de broma Igual de esta No, es que la muni Nunca Es que tengo solo cuatro huecos Yo vendería una No, jeringa Prefiero inyectármela Es verdad Y podemos mejorar el guante Mejoramos esta Aumenta aún más La potencia del lanzamiento El objetivo puede sufrir Lesiones graves Incluido La pérdida de extremidades Eh, sí 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 Sí, me gusta Me gusta Vale, ya está Eh, pues mira Vamos a clavarnos la jeringa Así llevo dos Y vamos con la Full vida Si tuviera dos jeringas No la usaría ¿Vale? Pero como tengo Tres Pues sí la uso Ok Pues vamos a darle aquí Ahora sí Estamos listos Dos Uno Ya Encuentra a Dani en el patio Vale, tendremos que ir por ahí Ok Pues lo que vamos a hacer Es dejar el capítulo aquí Me marca que llevamos Una hora y cuarto De grabación Pero seguramente Se quede en una hora O así Porque La zona esta Por ejemplo De la nieve Al principio Cuando me he quedado Súper jodida de vida Que me han matado Y he repetido Y luego ya iba Casi full vida Que la verdad Me alegro De que me hayan matado ahí Pues ¿Sabéis? Zonas así Que he tenido que repetir Y tal Seguramente la recorte Como en los anteriores Vídeos Y bueno Pues espero que os haya gustado Yo estoy súper Súper contenta Porque aparte de que me está gustando El juego Estoy contenta Cuando veo que voy full vida Con jeringas de sobra Con jeringas de sobra Munición de sobra Y ahora La pistola Que ya la llevamos ahí Súper guay Súper ope Pues eso me hace que vaya Más contenta Y nada Bueno Lo malo de este capítulo Ha sido la muerte de Elias Que nos caía bien Pero bueno Siempre la recordaremos Y nada Espero que os haya gustado A vosotros también Nos vemos en el siguiente Visite Hasta la próxima